Mamá nos vemos al cosa que se me presciende Cada vez que yo le veo claro que es una tormenta Este cero es una mierda Se llama cero y justamente siempre esta a tu izquierda Ay si, pero no me comparas, inerte Lo has sabido como hago improvisación Acabo que eres tan fuerte, pero no sabes ostar tu cu certain Alguien pensado en cosas y ni son tan sinceros Vos disparás para mi gente Pero las causas en las Terminas y de todas las clases Porque parece que siempre le gano Aqui en la base Ese papelito parece que era asombra de rato pero después se pasó sombra de kamikaze Mano arriba, mano arriba Si así vas a andar, no vas a tallar 3, 2, 1 Ese hombre kamikaze me dice este es un normal, boja está como en el top 10 el 11 está bajo de MAC Al menos yo si me gane el cupo para cacha Por eso es que, por eso es que los dejo Cada vez que lo hago yo sí sé esto es tocho Este maje es muy malo Se le va más la base que la ruta 218 Esa es la actitud, la que ven y se a rapear Que eso está con todo Sabes que yo vengo con toda mi crew Y nos han sabido que todos salimos del loro Ok, es cierto, pero yo ya te vengo a conducir ¿Qué mierda me vienes a decir? Ganaste el puesto para ir a ver a cacha y a competir Pero se ahuegó y no tomo los huevos de ir Aquí no es realidad, este es un gran subnormal Me vale verga el panorama, yo sí soy un nacional Eso no me importa, maldito puto No se divide en la fórmula, yo soy Fórmula 1 El crew quiere hablar este carado Cuando sabemos todos que en crew este la ha cagado Todos lo notaron Por lo menos el crew a esta imagen no se lo regalaron Y si es que todos la cagan, todos tienen una virtud No has sabido venir a rapear, entonces con el aptitud Vos hablas de que alguien es la sombra de alguien Pero todo ves sombras reflejadas de mi luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!